El ángel te saldrá al encuentro, víjaselo a alguien, y el ángel te saldrá al encuentro. Quiero que usted se acomode, su mente la tenga comentada así como ahorita, así. Que la presencia del Señor es especial por el verán como, ¿a quién dice amén? A su nombre, el apóstol Pablo. Aleluya, da una información tremenda, y quiero que usted preste atención a esto, que esto es poderosísimo para nosotros. El apóstol Pablo, hablando de Dios, dice en la Biblia, el que se une al Señor un espíritu es... Pero antes del texto habla de que Dios es espíritu, ¿quién dice amén? Y dice, y el que se une al Señor un espíritu es... Y el que se une al Señor un espíritu es... Y el que se une al Señor un espíritu es... Dios es espíritu. Nos vamos a Génesis y vemos a Dios disgustado en contra de la creación de ese entonces. Y dice, porque no para siempre contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente les carna. Está estableciendo una diferencia entre su naturaleza y la naturaleza del hombre. Y Dios hace una separación y dice, ustedes son carne, y todo lo que es carne respira carne. Pero el que se une al Señor un espíritu es con él. Rompe su naturaleza y se muda a otra. ¿Alguien dice amén? A mí me parece que para que Dios empiece a operar en el ser humano, el ser humano necesita romper con un sistema que es su naturaleza, para que pueda operar la naturaleza de Dios. En su atmósfera, el que entra, no puede entrar con su vida. Tiene que morir a la de él para entrar en la de Dios. Aquí dice amén. Porque en una casa no matan dos jefes, o es uno o es otro. A mí me parece que dentro de la autonomía que tiene Dios, Dios no es compatible, Dios es tío y punto. Y todo el que quiera caminar con él, primero tiene que morir para que él viva. En la Biblia, nadie que no experimentó la palabra muerte, pudo poder conocer a Dios. Todo el que se acercó a él, primero tuvo que morir. Y quien no murió, se quedó vivo, pero muerto para con Dios. En Egipto, dijeron, de Moisés no se puede hablar. Nosotros necesitamos que todos los egipcios, aún los judíos que estaban ahí, maten a Moisés en su mente. Y era prohibido que se hablase o se pensase de Moisés. Y cuando mataron a Moisés en la mente, entonces Dios le devolvió muerto. Después de cuarenta años. Y ya no lo envía vivo, sino que lo envía muerto. Amaya. Ujú, ha. Y cayó. Y edificado. Ya, Ato, a來了. Y när por día más. Y en actú es trav trecón, de aloudado. Y edificado. Quguénieltro, regzo. Quguénieltro, yo en mí. Quguénieltro. Quguénieltro. ¡No! 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 ¡Gloria! 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 ¡No te muevas! ¡Gloria! 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 ¡Glor ¡Gracias! 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 Cuando hay gloria el pescado muere ¡Ay! Se le fue la alabanza a la iglesia Cuando hay gloria lo que no es de Dios se va Nadie puede servir a los señores O te usa Dios O no te usa Dios Aquí no hay empate Aquí no hay empate O te pierde O te gana O vive Dios O vive el diablo De la que está a tu lado ponte el traje de musa Y vamos para adentro ¿A su nombre? ¡Gloria a Dios! No, no, mire, no se, no se, no se Pase que hay niveles que yo no aguanto ¡Alvador a Dios! Yo ya que yo tengo una vida bastante Yo tuve que trabajar, estudiar Y después venir para acá no río ¡Gloria a Dios! 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 La enseña Dios Es un misterio ¿Cuánto creen que Dios es misterio? ¡Amén! Todo lo que es oculto es misterio Lo que no es conocido ¡Alguien dice a mí! ¡Amén! Y cuando el misterio de Dios se te manifiesta Primero no tocas tu carne Porque Dios no puede tocar la carne Nadie Tú es que aquí escuchabas a Dios Nunca me ha visto mover la boca ¡Amén! Pero todo el mundo sabe que Dios habla ¡Amén! Los que han visto visiones Dios hablándole Siempre sabe que Dios le habla ¡Amén! Pero nadie ha visto a Dios mover la boca ¡Amén! Porque Dios es espíritu ¡Amén! Y antes de que tu carne entre en el razonamiento Tu espíritu recibe ¡Amén! Tu espíritu recibe Interpreta tu entendimiento Así Dios tú Y algunas veces Hay cosas que operan en el espíritu Que tu carne no conoce Y cuando entonces tu carne no conoce Porque Dios está tramando Cuando viene la prueba Tú dices voy a morir Porque la información que tiene tu carne Que de ahí tú no pasas Porque cuando te llegue un golpe Te va a morir Y esa es la información que tiene tu carne Pero tú no sabes Lo que está tramando bien tu espíritu Y es donde muchos dicen Cómo es que cuando yo estoy viviendo Mi por el momento Aparece un profeta Y me dice Te veo en victoria Cuando lo profético choca Con mi realidad Yo me esturbo Porque me dicen Que yo soy bendecido Y yo no tengo ni uno Me dicen Que Dios está conmigo Y yo me encuentro solo Porque mi humanidad Está viviendo una realidad Que mi espíritu Le conoce Con viceversa Por eso cuando el salmista Habla en el salmo Habla bien tu libro Estaban escritas Todas Si acá hay cosas Que se hablan en el espíritu Que aún a la tierra No tocan Pero porque tu carne No lo esté viviendo No significa que no venga Lo que tú te estás inventando Es una antesada Porque el desierto Dios lo usa Para matar a la humanidad En nosotros Durante el humano No muere Dios no se manifiesta Por eso cuando Cristo Va a ser crucificado Pedro entra en sentimiento Y le dice Señor Y ninguna otra cosa Te condeje este asunto Ten piedad de ti mismo Mas Cristo Lo respende Diciendo Abándate de mi Satanás Porque tú no mira Lo que mira el hombre Ni tú no mira Lo que es de Dios Entonces dicen amén Aquí vemos una limitante Y una naturaleza Que se manifiesta De un pueblo Que entra en sentimiento A causa de un desierto Que está pasando Cristo Pero Cristo Conociendo el envario El espíritu Le dice No te preocupes Por lo que yo Te estoy aconteciendo Viviendo Cuídese usted mismo Cuando usted está Siendo procesado Y al que está a tu lado Te dice Mejor tómate un risor O no pases el proceso Preocúpate con aquel Que te tiene misericordia Ay, ay, ay Con aquel Que te pasa la mano Cuando Dios no quiere Que te pasen la mano Porque sabes Porque aquí Es un grupo evangélico Ñoño Porque cuando Dios Lo trajo con el garrote Para ser los hombres Y mujeres Vienen gente A pasarle la mano A mí una joven un día Me dijo Manuel, me voy a del carril Estamos hermanos En una cadena de adoración Y me dice Me voy a del carril Cuando ella me dice Que se va Al día yo me puse contento Y dijo Una menos Y le dije No verás tu maleta Para sacar De la que aquí No aceptamos Gente cobarde Estoy pa' guapo Ven ti Sin misericordia Así mismo Y ella se sorprende Así como ella Miró así Con los ojos grandotes Y me dijo Oye, este loco Yo me fui Al otro día La primera que llegó Alinecia fue ella Y yo Freco de nacimiento Y decía Que si usted Ayer me dijo Que se iba a descarriar ¿Dónde está su maleta? Que tú no es pa' cobalde Usted no es cobalde Váyase Aleluya Ella me dijo ¿Tú sabes por qué Yo estoy aquí? Porque tú me dijiste Cobarde Y yo nunca Y yo nunca he tenido miedo Aquí hay gente Que no necesita Una ñoñería Porque necesitan Que lo empujen Si tú lo añorias No creces Pero si tú lo dejas solo Tiene emoción Los de muero Sobrevive Yo no vine a una gente Como antes Yo vine a una gente Como antes Yo vine a una gente A la gente Que se me dio A la gente Que se me dio ¡Suscríbete al canal! 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 Aparecer cuando todo el mundo desaparece. Lo voy a repetir. Dios es especialista en aparecer cuando todo el mundo desaparece. Te voy a decir algo, iglesia. El día que tú decidas ser de todo el mundo no será de Dios. Pero el día que tú decidas ser de Dios será de todo el mundo. Y toda la gente está preguntando, se dice, ¿por qué Dios no está conmigo? Porque tú eres de todo el mundo. Y la amistad de Dios no es compatible. Hay gente que no son dignos de entrar en tu casa. Le voy a hablar a la gente íntima aquí. Tengo permiso, él viene. Viene hoy. Viene hoy. Los demonios que están aquí. Las empresas que están aquí en Condiga. Están presas hoy. Viene hoy. Porque aquel que tiene los ojos, como ya no te creo. Vino como una. No hay gente que la celebra de toda la sierola. Viene hoy. Por que las personas también están aquí en el mundo importantes. Solo tuvimos la pena. No hay gente que el mundo en Condiga. No hay gente icónica. No hay gente que freely al No es fácil. No es fácil. y ojo aquí hay gente que tiene un letrero pero no cualquier letrero el diablo se está masticando los dientes con acabar con ellos pero Dios me dice mientras mi gloria sea tu defensa no hay camión que te pase por encima mientras mi gloria está en tu casa aquel gente que está vivo porque la gloria lo tiene vendido porque esto me lo veas 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 y en el 2009 Yo tuve la experiencia más grande de toda mi vida, voy a hablar con los ministros que están aquí, siempre he dicho que los aceites de Dios se respetan, lo voy a repetir, siempre he dicho que los aceites se respetan, yo trato siempre de respetar cada ungido de Dios y de guardarle su respeto porque estoy convencido que todo el que tiene de Dios le ha costado un gran precio, porque esto no se regala, por esto se llora, se sufre, muchas traiciones y todo el que tiene a Dios ha tenido que entregarle su vida a él, por tanto yo no acepto ningún desrespeto a ningún ungido, porque el problema de este tiempo, voy a hablar y por qué se va a molestar bien tanto, es que tenemos el pueblo que dividió a David a Saúl, el pueblo dividió a donde me dio, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles, las payolas son los que dividen los ministerios. Yo no lo voy a decir, yo, usted me excusa después, las payolas son los que tienen los ministerios divididos, tuve María, se le salió un gallo mientras ha cantado, pero cuando Juana pasó, tuve Perro, se equilocó en el verso bíblico, cuando Juana pasó, y la alabanza descontrolada, y sin temor a Dios, son los que dividen los hombres de Dios, porque de una vez yo empiezo cuando dice la Biblia, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, un argumento, una información, si usted dice antes de conocerme que yo cogeo, tú el que está aquí va a empezar a mirarme cogiendo lo que yo me cogeo, porque ella tiene un argumento en su mente, y lo que tiene la gente de Dios dividida, son los argumentos de la gente, la alabanza descontrolada. Fulano tiene más que fulano, Dios está más con fulano que fulano, y dividen dos colaciones, y yo necesito hacer entender algo aquí, que el único grande se llama Dios, que el único grande se llama Dios, el único poderoso se llama Dios, el único que hace consagrante se llama Dios, el que hace brillado se llama Dios, el que hace brillado se llama Dios, el que hace brillado, se llama Dios, y le voy a hablar a usted, ministro, esto es bien serio, tenga cuenta con revelar su intimidad, esto no es para todo el mundo, las cosas que Dios brinda que son contigo, tú sabes por qué hay mucha gente que está en el suelo, porque inconscientemente pusieron a hablar cosas que eran de Dios, en un día en los que no estaban preparados, la profecía puede ser de Dios, pero para tú traer al mundo, tú necesitas esperar que el vientre esté preparado, si no pregúntese a Simeón, nadie entendía el porqué iba todos los días al templo, cuando cargó al niño dijo, ahora me puedo morir, porque tanto tiempo he esperado esto, nadie sabía, y salió Ana profetizando, mi gozo, alábalo, hay cosas que Dios trae contigo, que son contigo, alábalo, y el día que tú involucres gente en tu intimidad, y empiezas a valer cosas que son contigo, mucha gente se va a levantar contra ti, te van a hablar, te van a vender como José, porque cuando el heredero es niño, en la hora difiere del esclavo, porque el niño, la imaginación es uno de los pecados más graves que tiene la iglesia, porque estamos llenos de mucha gente espiritual, pero poca gente madura, mucha gente que brinque, que hablan de lengua, pero cuando hermano, cuando no se le tomen cuenta en un horario, se le cabrían, porque son espirituales, pero no maduros, el día que no danza, dice Dios no me tocó, porque son espirituales, pero no maduros, cuando tú eres maduro, aunque tú no brinques, dice Dios, dame ahí, mire, que mensaje, alguna vez se fue más de río, y si no, si no le ponen una mano, le dicen, personal, Dios está contigo, dicen que Dios no le habló, porque le falta madurez, el que maduro abre la Biblia, y no el santo vencido, dice Dios, me me impactó ni nada, se le fue la alabanza a la iglesia, alguien está aquí, entonces el grave, yo me inundo y termino, el grave problema es, cuando llega el desierto, tú sabes que es lo que pasa, en el desierto, como acá, que la gente habla de más, y cuando tú hablas de más, del proceso, sencillamente, te muere, eso le pasó a Israel, en el desierto, eran tres días, que tenían que pasar, y duran 40 años, y se murió una generación, yo veo hablar de la gente aquí, que Dios no tiene sentimiento, el único amigo pedido, es aquel que hace su palabra, y si el justo, se desviara de su justicia, será un impío, y las obras que hubiera hecho, no se le ha tomado en cuenta, pero si el pecador se arrepiente, entonces pasará como justo, su compromiso, es con aquel que hace su voluntad, eso es para que no hagan cocodre, con toda la van al señor, y le voy a decir algo a los capitaleños, alguien dice amén, la justicia, ha apagado mucho, el avivamiento de Dios, porque cuando a la gente, se le dicen como debe vivir, ponen la cara como un truño, cuando están siendo procesados, se matan corriendo como alá, pero cuando van a una empresa, y le ponen 70 mil normas y reglas, todo el mundo está con los locadetes, diciendo amén, y cuando en la iglesia, se pone un molde, y una vez todo el mundo pone la cara, ese no es el tema, para que no se quiten, pero cuando empieza, el desierto de Dios en nuestra vida, que el Espíritu Santo, lo quiere de la forma, en vez de nosotros, entender que es lo que Dios quiere de nosotros, nos mandamos corriendo, por eso el ángel, le sale acá, y le dice muchacha, lo que yo estoy permitiendo en tu vida, no es para la muerte, es para tu ver, la gloria de Dios, yo le voy a decirle a la gente aquí, que ayer lloraron, que gracias a esa lágrima, tú estás aquí hoy, cuando José maduró, le digo a sus hermanos, ustedes no me entregaron, porque quisieran, porque me hicieron, la voluntad, que me entreguen, oye, si a José no lo entrega, se muere el caldo, y él por chiva y vaca, pero porque lo entregaron, murió siendo rey, y dio más sabiosos, de su preso, y le dijo, no, déjelo aquí, llega mi hueso, vaya, 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 levanta, me gusta, 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 y ahora su vecino, el ángel te va a hacer a la historia, dile de nuevo, deja de llorar ya, dile, te siento, no es para la muerte, era para ver la gloria, pero nadie puede hacer la gloria, no hay muerte, nadie puede ver la gloria, si no hay muerte, ay, nadie puede ver la gloria, si no hay muerte, le voy a decir a todo un giro, que lo que Dios va a hacer contigo, no va a ser por encima de cualquier cosa, le voy a decir a todo el que Dios va a levantar en esta generación, que son muchos, usted no necesita apretarse, ay, 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 lo digo, lo digo, este tiempo, cuando se habla del reino, la gente cree que el reino, es ir a Sara y comprase un traje completo, y cuando tu traje es todo, me dice que tu eres puro reino, yo no entiendo eso, porque el cariño entonces hijo de Dios, el ángel y el licor, pero hasta para grito rey, entonces, si rey no es dinero, y si rey no es ropa, aquí hay un fallo, la gente cree que el rey, yo no lo voy a decir, la gente cree que el rey, me dice, hombre, estaba juntado, más que la situación, y cuando te hacen un barco, y a mi mamá, y si tu traje no es tome, y tu no eres rey, ese es rey, pero cuando tú vas a su vida, han hecho más lío que el diablo, y usted no me acuerdo, que me puso detrás, entonces, yo quiero saber, que el rey es lo que tu representas, voy a aclarar, yo estoy de acuerdo, que si usted tiene cuarto, no sé, donde sea, la vida es la de hogar, de la renta, si usted quiere, pero no negocé, su integridad con Dios, ay, escúcheme, yo no puedo pasar por alto, está para lado, lo de Dios, no se negocé, que no lo voy a decir, porque usted quiere, que no se en la tierra, si yo digo, que un evangélico, no puede tener tres novias, hay gente que pone la cara dura, y te llaman la tierra, y te antiguas, yo me entiendo eso, y la principal, que la pone dura, son las chamaquitas, que le gusta que le den cotón, usted es peor, que si usted conoce a una gente, usted está creyendo, todas las ilusiones, pero es extraño, no le ha presentado a Lucas, su pastor y su familia, y usted no sabe de él, así como usted tiene que ilusionar, tiene que tener más por ahí, y si yo digo, que eso es la mal, entonces le reempezo yo, si yo digo, que fue evangélico, no era mentira, le reempezo yo, entonces, yo quiero saber, quien es tu, y quien no es, que dañe, que es un pato profeta, tiene que decirme, si no, para un pañal, alguien dice a mí, entonces, a mí me parece, que hay un fallo, que no hay, hay yo, pero imagínico, que si se le revisan el whatsapp, a gente del castellano, son amigos, en Gringelame, que no, entonces, si tú predicas eso, dicen, que predicar en un infarto, un RT, porque estamos defendiendo, la verdad de Dios, y porque estamos diciendo, que el que debió decir, no puede ser el diablo, ni puede ser pecado, ni criflaro, y si yo te digo, que todos los evangélicos, necesitan tener pastor, el RT soy yo, pero la Biblia dice, habrá un revivio, habrá un pastor, evangélicos, que no se someten a nadie, se le fue a la balza, el buen gozo, se le fue el gozo ahí, que usted lo ve certificando mentiras, y la gente se prende con la mentira, porque tenemos muchos códigos, pero hace falta discernimiento de espíritu, el que tiene discernimiento de espíritu, primero oye, y después se sacude, y esta generación, antes de decir, la papá ya está avanzando, y la Biblia dice, que crudilla los espíritus, a ver si son de Dios, porque hay gente, que no está hablando, para ministrar, ni todo, oiga de bien, ni todo el mundo, tanto, para ponerte la mano a ti, oa, vaya a decir, aquí hay un hijo de ahí, no son el mundo, se puede poner a la mano, como vamos a andar, por si acaso, lo que indican estas palabras, diciendo que yo soy anticuado, oiga esto, yo estoy finalizando, mi segunda carrera de profesión, para su gloria, por si acaso, la vida mía es leer, y yo todo el día trabajo, por si acaso, el exportador avanza, eso para que creen, que es porque no ha hecho teología, en ese celebra, hay algo que usted no sabe, no se imagina, ni me janto de eso, porque eso es basura, el es un gozo ahí, eso es para que quieren humillar a uno, eso es porque no han leído, eso es porque no han hecho un doctorado, ni maestría, yo siempre he sido jefe de jefe, en todo el trabajo, en todo el día, y siempre he dicho, que es insatidado, eso es para que dicen, dije no, porque yo tengo un sujeto, Dios mío, yo siempre he sido, mire, yo nunca he trabajado en Chiripita, yo he trabajado en una empresa, representada en este país, buen día, cargo hermano, que usted no se imagina, dirigiendo gente, que van a ser mis abuelos, preparados más que yo, y siempre he dicho, que es insatidado, entonces no me estoy diciendo, dije que tú tienes un cargo, dije que tienes una posición, lo que es que está en la universidad, en el 2006, cuando yo empecé en la UAS, y tuve energía eléctrica, Dios me dijo, pero llegué así, con un bulto nada más, el Espíritu Santo, me lo agarra la Biblia, y entra aquí, con la Biblia en la mano, el envuelto oso ahí, pero cuando entré yo a OIM, estudié mi migración de empresa, el Eterno también me dijo, aquí también tú eres evangélico, eso es porque, ¿acaso usted dice que hay ignorancia, de que por qué no hemos leído, sin santidad nadie le verá, y a los que no predican doctrina, no le ataquen, que sin santidad nadie le verá, y le voy a decir algo, por si acaso, usted tiene miedo, de que por agenda, el que predica lo de Dios, le son limitaciones, esa gente no es un testigo, los que han dado conmigo, que tengo que enviarlo a todos, a mí no me gusta predicar, si usted me ve en mis redes, yo predico uno, dos, tres, no porque no haga falta, siempre hago, así que Dios no me llamó a esto, Dios me llamó a salvarme, ¿se molestó? beba agua, mire, necesitamos entender eso, si queremos ver la gloria de nuestra vida, la fidelidad no se negocia, la integridad no se negocia, termino ahí, Agar hizo cambiar todo, por un momento difícil, y el ángel le dijo, muchacha levántate de ahí, yo le voy a decir a alguien, aquel que quiera gloria, santifíquese, el que quiera conocer a Dios, entre el intimido, usted verá, yo no entiendo, yo he visto cosas que hagan miedo, usted no se imagina, y cuando el eterno se manifiesta, hay evidencia, evidencia de que Él está contigo, yo no pregunto psicología, para que usted brinque, y es que la chimpete, y el calor, si Dios me dice, se la doy, pero hay que hablar la palabra de Dios, eso es para que usted no piense, ni que usted tiene que tener un mensaje específico, para usted gustar, para usted gustar, nada más tener que hablar la verdad, de parte de Dios, el mundo está cansado de cotorre, de psicología barata, y palabra emotiva, que lo único que mueve es emoción, y no es cambio, necesitamos gente que traiga revelación, ahora miren, la revelación tiene un precio, la revelación te tira a las 3 de la mañana, la revelación te tira a las 2 de la mañana, una todo día, la revelación te voy a hablar, y no corazón, el vínlo sea, no lo enseñé, y el recién. oigan esto en el 2009 estaba morando en mi habitación y entró alguien si tu me lo permiso yo he terminado tu palabra en mi habitación y en la niña y en la niña con un poco como lo que yo voy a tomar en un poco de salto con mi amor con la vida con mi amor 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 y 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 quiero que se hagan evidente aquí en esta noche porque hay gente que necesitan evidencia de Dios y yo quiero que ustedes de aquí hagan algo especial ya lo vas a todo el que esté pasando de cierto todo el que aquí pensó que Dios se había olvidado yo quiero que ustedes lo agarren de las manos y y el mundo está preparado ya oye oye como lo vamos a hacer ustedes quieren que cojan las esquinas quieren que cojan de allá atrás después se metan en el medio y dejo aquí adelante con violencia porque hay gente que tenga un desierto muy grande y necesita ser sacudido pendiente pendiente por allá atrás que vienen ángeles esto es evidencia de Dios pendiente al altar porque el altar primero tiene que ser sentido aleluya evidencia y y voy a hablar otro idioma mamá yo voy a hablarlo según su manifestación y todo aquel que se identifique con él hay gente que han tenido encuentros con ellos pero no sabían que era de ellos hay uno que tiene apariencia de fuego ese se manifiesta cuando tú dices que no puede más y que la unción se fue de ti él llega en ese momento hay otro que descendió con un espado desenvainado él viene cuando tú piensas que el diablo te va a acabar y de repente tú sientes que algo te puse en la mano ay amada pero hay otro que viene con una sábana blanca con una sábana blanca esa me dice yo soy que da cobertura a ver y cuando tú sientes que no puede más que nacer él viene y me cubre con la sábana blanca y yo soy yo llegando suerte de miedo llegando suerte de miedo llegando suerte de miedo llegando suerte de miedo llegando suerte de miedo